¿Qué es la situación de San Carlos de Bariloche? Hay un gran y tremendo operativo policial. El juez Gustavo Villanueva había asegurado a las 23 horas que se iban a parar el operativo policial durante la noche. Hay desaparecidos, tenemos algunos hermanos nuestros desaparecidos, hay un hermano ya muerto, asesinado por la policía y también tenemos heridos de gravedad que no están bajando desde la montaña por temor a más represalia. Necesitamos que se difunda porque tenemos entendido que los medios de comunicación no están hablando del tema. Entonces repito, la situación es, se está militarizando aún más la zona, están desplegando fuerzas regulares represivas por toda la comarca y tenemos hermanos desaparecidos, tenemos un hermano muerto y tenemos heridos de gravedad que no están pudiendo acceder a ningún tipo de asistencia médica. El licenso.com, periodismo de investigación, por amor a la patria.